Contexto Ambiental Para que lo sepa, esta concentración hoy en día ya va en 415 partes por millón y se va acelerando El límite de tiempo que la humanidad tiene para resolver el examen es de 11 años, según la ONU 11 años parece mucho, pero es muy poco Hace 11 años, en 2008, tronó la burbuja financiera y la economía mundial estuvo al borde del colapso Se mató el secretario de Gobernación Mourinho en un accidente aéreo, Felipe Calderón era el presidente de México El santo se coronaba por tercera vez El año 2030, dentro de 11 años, está a la vuelta de la esquina Si seguimos así, el cambio climático llegará a un punto de no retorno que podría volver inhabitable al planeta Parece argumento de película de ciencia ficción o de terror, pero no lo es Es el aquí y es el ahora Hace apenas 6 meses, la ciudad de Paradise, en California, se volvió un infierno En menos de 6 horas, esta ciudad de 30 mil habitantes perdió el 95% de sus casas y edificios Hubo 85 muertos Ciclones nunca vistos en África y en la India, tornados en Coahuila y en Barcelona Las señales del alocamiento global, producto del cambio climático, están en todas partes Por otra parte, la movilización contra el plástico de un solo uso La promoción del transporte no motorizado Las huelgas de los viernes que encabeza la niña sueca Greta Thurnian Y la defensa de los bosques y del arbolado urbano Parecieran ser los primeros intentos para cambiar el rumbo de la economía Que es como un barco inmenso que viento en popa se dirige hacia el desastre Claro que anima a ver esos esfuerzos Pero igual desaniman las acciones de algunos gobiernos insensibles Retrógrados, mentirosos y suicidas Como el gobierno de México Que inexplicablemente promueve el carbón, el petróleo y la desforestación La oposición urgente al régimen hegemónico de Morena Es en el campo ambiental Es aquí y es ahora Sí, ya el futuro nos alcanzó El destino nos alcanzó Y yo creo que tenemos que buscar Pues de aquí en adelante Dar pasos certeros En búsqueda de remediar un poco ya el mal hecho Creo que hay cosas que son irreversibles Claro O sea, ya hay muchas situaciones que no vamos a poder cambiar Porque ya se dieron, ya están Ya son parte de Pero de aquí en adelante A tratar de escribir una nueva historia Sí, la inercia de los gases de efecto invernadero es de décadas Es decir, aunque paráramos ahorita El cambio climático va a seguir algún tiempo Pero si no paramos Va a seguir sin freno Y eso nos puede llevar Hay un documental que se llama Yo lo traduzco como cuarto para las doce Se llama la onceava hora Que es la metáfora en inglés para decir cuarto para las doce Lo produjo y lo presenta Leonardo DiCaprio Y habla sobre el calendario global Igual, y hay un segmento en donde sale Stephen Hawking Y dice, si no paramos Vamos a acabar poniendo a la Tierra Haciendo a la Tierra como hoy es Venus 450 grados centígrados de temperatura Lluvia de ácido sulfúrico Yo vi aquello y dije, bueno, qué exagerado Muy Stephen Hawking Está exagerando, ¿no? Y te pones a ver la evolución de los planetas Y al parecer Venus algún día Fue un planeta muy parecido a la Tierra Con mares de agua, con clima estable Y una serie de erupciones volcánicas muy grandes Arrojó grandes cantidades de gases de efecto invernadero De CO2 Y cambió la temperatura Cambió totalmente la forma en que está ahora En que es ahora Venus Entonces yo creo que sí hay Hay escenarios dantescos y alarmistas La única cosa buena del cambio climático Es que hay muchas incertidumbres Hay mucha incertidumbre en que nos va a ir muy mal Y a la naturaleza le va a ir muy mal Y ya hubo esta semana un reporte de las Naciones Unidas Que dice, estamos en problemas Porque hay un millón de especies De plantas y animales al borde de la extinción Nos va a ir mal ¿Qué tan mal nos va a ir? Ahí es donde está la incertidumbre Pero hay escenarios terribles Y una cosa que yo aprendí hace muy poco Leyendo un libro precisamente Que se llama La esperanza en tiempos oscuros Es que siempre hay que tener esperanza en el futuro Porque en el futuro vamos a estar nosotros ahí Y si vamos a estar nosotros ahí Podemos estar haciendo cosas para modificar ese futuro Pero si realmente estaremos ¿Estaremos como hoy nos conocemos? Pues como ahorita estamos, no estamos Pero deberíamos de estar Esa es la única esperanza Porque de otra manera Pues la alternativa es decir Ya no hay nada que hacer Bajemos los brazos Y ya que nos lleve Pero cuando tú ves Yo veo a mis sobrinos nietos Que se empiezan a interesar en la naturaleza Y demás Y digo Híjole, ¿qué mundo les va a tocar a ellos Si no paramos ahorita? Entonces yo sí le pido al auditorio Voltea a ver a sus hijos Voltea a ver a sus nietos A ver, pero creo que tenemos que ir a lo particular A lo próximo O sea, parar las decisiones a máximo nivel Que luego se toman en función de la productividad En función de todo esto Que ya sabemos que tiene que ver con la economía Pero cada uno de nosotros O sea, ¿qué es parar? ¿Qué tenemos que parar el consumo? ¿Qué tenemos que parar? ¿La irracionalidad con la que nos conducimos? ¿La indiferencia o qué? Primero es tomar nota De que el calentamiento, el cambio climático Es el mayor reto moral Que tenemos cada uno de nosotros Moral, ético Y una receta es despertarnos Y además de pensar ¿Cómo voy a llevar a mis hijos a la escuela? Y tengo que ir con el dentista Y todas estas cosas Pensar también qué puedo hacer hoy Para aportar menos A la emisión de gases de efecto invernadero Y está muy claro Comer menos carne Esa es una La principal quizá Usar lo menos posible el coche Esa es la otra Bajar el consumo El consumo de todo No nada más de carne y de gasolina De todo Porque es esta producción Alguien dice Es que nunca hemos estado mejor que ahora Tenemos bienes materiales Que en la vida Tecnología No sé qué No sé cuánto Pues sí es una parte de la ecuación La otra parte es la devastación De los ecosistemas Es a ese costo Que estamos produciendo ese bienestar Entonces yo creo que sí Tenemos también que conformarnos Con menos Buscar la alegría En otras cosas Que no sea el consumo ¿No? Pues sí Eso sería la idea Muy chistoso Hoy en la mañana Mi hijo tenía que ir con la dentista La dentista está en la misma colonia Y entonces lo platicamos Dijo Hombre Son cinco cuadras Me voy Me voy caminando Este No pasa nada Y entonces yo dije ¿Por qué no? Y veamos que por núcleos de población Digamos Hoy no sacas tu coche Hoy Hoy no saques tu coche Pero como con un grado de conciencia En cada uno de los hábitats En cada una de las colonias Cada uno de los barrios Cada una de las calles Que nosotros tengamos Hoy no saques tu coche El lunes no comas carne Es lo que nos piden los grupos de vegetarianos Un día no comas carne No pasa nada No pasa nada Y vas a descubrir un montón de sabores Que ni te imaginas Justo eso Justo eso No uses plásticos Y menos De un solo uso Los que no sean reutilizables No sé Hay tantísimas cosas Compra lo local Consume las frutas de temporada Cuestiones que hacían nuestras mamás Hombre Claro Y tú tocaste un punto clave El ámbito personal El ámbito del hogar Ahí uno tiene todo el poder Ahí no está uno Supeditado Supeditado al poder hegemónico de Morena Ahí somos nosotros Los que tenemos el poder Exacto Pero al mismo tiempo Hay que oponernos al Tren Maya Y al Dos Bocas Y a todas estas tonterías Que está proponiendo el gobierno No, ahí ya se me hace medio difícil Que aunque te opongas Te escuche Claro Sí Pero no nos desgastemos en luchas Pírricas que nada Nos sirve Mejor vayamos Hay que elegir muy bien Las batallas que hagamos Claro Yo creo que la batalla Tiene que ser desde el ámbito personal Muy pronto Novedades Francisco Muy pronto Nada más hasta ahí lo dejamos Bueno pues muchísimas gracias Francisco Por tu presencia con nosotros Como siempre un gusto Escucharte La gente me ha estado preguntando La gente me ha estado preguntando Tiene un blog Francisco Donde podamos ver más fotografías Tiene un lugar donde podamos ver más fotografías Tenía un blog Y tengo un lugar de fotografías que necesito volver a activar Tengo un par de meses que no subo nada Es este Flickr F-L-I-C-K-R Punto com Diagonal Fotos con PH Diagonal F Valdez Ahí pueden encontrar mis fotos Muy bien Pues muchísimas gracias Francisco Otra vez Ocho